Mañana, en México, estaremos celebrando un acontecimiento que data de hace 488 años. La aparición de la Virgen de Guadalupe. Sí, el 12 de diciembre de 1531, la Virgen de Guadalupe se apareció a Juan Diego, esto en el Cerro del Tepeyac. Bueno, recientemente al norte del país, en Monterrey, Nuevo León, se ha escrito una gran historia que tiene que ver con la Virgen del Tepeyac. Les cuento. Hace 10 años, un huracán de nombre Alex provocó una gran inundación en el río Santa Catarina. Justo aquí, donde me encuentro, está la estructura de más de 10 toneladas de peso que fue arrastrada por la corriente. Por más búsqueda que hicieron las autoridades, no lograron encontrarla. La estructura de la Virgen de Guadalupe, de 12 metros de altura, fue bendecida en una visita que realizó a Monterrey el Papa Juan Pablo II. Pero la historia no termina ahí. El 26 de julio de este año volvió a impactar un huracán en Nuevo León, este llevó por nombre Jana, y arrasó también con todo a su paso. Al día siguiente quedó al descubierto la gran estructura de la Virgen que ustedes están viendo justo en este sitio. Lo que un ciclón se había llevado, regresó solo que 10 años después. Su hallazgo volcó a los fieles en oración. Las autoridades la restauraron y este miércoles volvió al lugar de donde jamás debió haberse ido. Los saludo con gusto, Cecilia Salamante. En Qué Padre Radio, cada canción es un regalo musical. Como el aplauso, tampoco me diste tuyo. Como tal, noa, 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 noa. Todos atentos señores, que voy a cantarles un nuevo corrido. Escúchalas en Qué Padre Radio.